Es una de las propuestas que está tirando la Muni, un montón de talleres de lunes a viernes, de re lindos de todo. Los lunes nos toca a stand-up. De 8 a 9 y media de la noche, un horario genial, después de trabajar. ¿Qué es stand-up? Porque la gente te pregunta, bueno, es un arte, digamos. Significa humor de frente, humor de pie. Sería para ser monólogos de humor. Pero no nos vamos a centrar solo en esto. Por ejemplo, vos sos maestra, ¿te cuesta una reunión de padres? Vení que te vamos a tirar técnicas de cómo pararte en público, cómo hablar en público. No sé, te querés reír, querés hacer alguna terapia catártica, qué sé yo. Te vienen pasando cosas malas y decís, de esto me voy a reír. Bueno, venite acá los lunes a las 8, tráete el matecito, lápiz y papel para escribir, que nos vamos a divertir mucho seguramente. ¿Quiénes pueden participar de este taller? Bueno, es súper amplio, porque, por ejemplo, mi nena que tiene 10 años hace stand-up, sale de uno de mis talleres, así que 10, desde los 10 años hasta los 100. Mirá, es la amplitud que tenemos. Sería, principalmente, llego que es una terapia catártica, porque te ayuda a ver todo lo malo y, aparte, que es genial ahora con todo lo que pasa, poder reírnos un poco, o sea, hacer esa catarsis y, aparte, tener técnicas escénicas para pararte delante de un escenario, perder el miedo, poner un foco. Sin embargo, el stand-up tiene ida y vuelta con la gente, entonces tiene unas técnicas mucho más divertidas que los espero a todos. Va a estar bárbaro el taller. ¿Cómo te hay que hacer para inscribirse? Mirá, en el flyer que anda dando vuelta por la página están los datos y, si no, Maju, Temperini, en Instagram me escriben y yo los espero. Si no, vengan directamente el lunes a las 8 de la noche, que está genial este lugar para hacer un gran taller y terminar con una super muestra ni hablar.